El amortiguador es uno de los elementos fundamentales del sistema de suspensión del vehículo. Su función es detener las oscilaciones del resorte coloidal, proporcionando control, agarre, estabilidad y confort a los ocupantes del vehículo. Los amortiguadores de hoy día son dispositivos hidráulicos. Por ejemplo, trabajan bajo los principios del aceite que fluye a través de válvulas, que es el rango de amortiguación de la cual es sensible según la velocidad del pistón. Por lo tanto, entre más rápido se mueve, el amortiguador ofrece más resistencia al movimiento y se vuelve más rígido. El tipo de amortiguador más común que actualmente se usa en los vehículos automotores es el tipo telescópico hidráulico. Sin embargo, existen otras variantes en el mercado. La mayoría de las unidades están construidas con uno o dos tubos cilíndricos de acero, con un vástago que se mueve en el interior de arriba hacia abajo y el cual está unido al vehículo. El sistema incluye válvulas calibradas que permiten el ajuste de las fuerzas de compresión y extensión mediante el control del flujo de aceite a través de ellas en distintas situaciones de manejo. Los amortiguadores bitubo, tal como el nombre lo sugiere, tienen un cuerpo hecho de dos tubos concéntricos. Estos tubos consisten del tubo de presión y el tubo de reserva. Para que el amortiguador realice su función adecuadamente, el tubo de presión debe estar lleno de aceite todo el tiempo. De otra manera, las válvulas podrían estar funcionando con aire, provocando que funcionaran incorrectamente. El tubo de reserva siempre estará parcialmente lleno de aceite, debido a que su función es asegurar que el tubo de presión se llene con aceite, sin importar qué tan comprimido se encuentre el amortiguador. Ambos tubos se encuentran separados y una válvula de compresión se encuentra ubicada en la base del tubo de presión. El diseño estándar de cualquier amortiguador bitubo también incluye un vástago con una válvula de pistón que se mueve de arriba hacia abajo dentro de un cilindro lleno de aceite, conocido como el tubo de presión. Esta válvula de extensión se conforma de tres tipos de elementos básicos que controlan el flujo de aceite. Discos flexibles con las perforaciones de purga necesarias para controlar la fuerza a velocidad baja del pistón. El conjunto de discos flexibles necesarios para controlar la fuerza a velocidad media. Y un cilindro central perforado o interconexión, la cual maneja la fuerza cuando el vástago se mueve a alta velocidad. En los amortiguadores bitubo también encontramos una válvula de compresión en la base del tubo de presión. La configuración de esta válvula es similar a la válvula del pistón, pero invertida. También es de tamaño más pequeño porque su diseño toma en consideración la fuerza de amortiguamiento suministrada por los muelles helicoidales durante la compresión y otros elementos elásticos del sistema de suspensión. Cuando el amortiguador se comprime debido al piso disparejo, el vástago entra en el tubo de presión, aumentando la presión del aceite contenido en el interior. Durante esta así llamada fase de compresión, la válvula de compresión controla la resistencia del movimiento de amortiguación, mientras el aceite fluye casi libremente desde la parte inferior del tubo de presión hacia la parte superior a través de la válvula del pistón. El aumento de presión de aceite en la cámara de trabajo hace que la válvula de compresión abra progresivamente y de forma controlada el exceso de aceite fluya dentro del tubo de reserva. Durante el movimiento de extensión, el vástago deja la cámara de trabajo controladamente. Gracias al efecto de la válvula de estiramiento, este movimiento crea un vacío que provoca la succión del aceite desde el tubo de reserva, el cual es equivalente al volumen del vástago que abandona el tubo de presión durante el movimiento de extensión. Gracias a este efecto, el tubo de presión se llena constantemente de aceite. En la mayoría de los amortiguadores bitubo, el aire ambiental en el tubo de reserva es reemplazado con 60 a 150 PSI de nitrógeno comprimido. A estos se les conoce como los amortiguadores con carga de gas. Este proceso de carga de gas se lleva a cabo durante el proceso de fabricación. El nitrógeno líquido se agrega a la cámara de almacenamiento antes de acondicionar los sellos de aceite ubicados en la parte superior del amortiguador para evitar fugas. La ventaja clave obtenida agregando gas presurizado al amortiguador bitubo es que se evita el fenómeno conocido como aireación de fluido hidráulico o formación de espuma, el cual aparece cuando las burbujas de aire se forman en el aceite debido a los excesivos cambios de presión que ocurren cuando el aceite fluye a través de la válvula del pistón, mientras se mueve de arriba hacia abajo a alta velocidad. La aireación causa ruido y un funcionamiento inconsistente del amortiguador debido al aire que fluye a través de las válvulas. En el caso del amortiguador bitubo de gas, el gas nitrógeno comprimido a baja presión evita la formación de burbujas de aire, las cuales provocan el problema de aireación y también las consecuencias negativas para la seguridad del vehículo. Los amortiguadores con carga de gas ofrecen otras ventajas significativas sobre los amortiguadores hidráulicos de aceite. El gas presurizado en la cámara de reserva empuja al aceite dentro de la cámara de trabajo, manteniéndola llena constantemente. El llenado con gas crea un efecto de refuerzo en el amortiguador, el cual mejora el coeficiente del muelle del vehículo. Cuando el amortiguador está comprimido, el aceite que sube desde la cámara de trabajo entra a la cámara de reserva, comprimiendo el gas alojado en ella. Cuando el amortiguador comienza a extenderse, la fuerza de la expansión del gas ayuda a la amortiguadora. Como resultado, el amortiguador responde más rápidamente, ayudando a mantener el contacto de la llanta con el piso por más tiempo, aumentando la seguridad del vehículo gracias a un mejor agarre de la llanta y a un control de la dirección más eficaz. Gracias. 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 Gracias.